Frente a la situación que os preocupa, cáncer, qué pasará, vamos a ver esa situación y esas energías, cómo están esas energías también y vamos a ver pues la afirmación que os ha salido. Bueno, pues si habéis hecho alguna pregunta frente a la situación que os preocupa y estáis viviendo, pues aquí con este chakra pues os ha salido un no, es algo que estáis viendo ya con esa intuición de ese tercer ojo y es un no. O sea, vais a estar pues con esa intuición muy despierta, digamos por intentar conseguir esos sueños o también que se solucione también aquello que os preocupa. Pero el momento que estáis viviendo, pues quizás os va a crear un poco de inestabilidad. Os tenéis que cuidar sobre todo de engaños, digamos, porque posiblemente vais a vivir momentos también de ansiedad, de miedo a tomar decisiones por no cometer errores también, digamos, esa inseguridad que estáis viviendo en estos momentos. Porque os ha salido la luna y esa inseguridad que estáis viviendo, digamos, que quizás el camino puede no estar claro frente a la situación que os preocupa, lo que hacer. Pero os vais a guiar mucho por esa intuición y para dar el paso de una vez, digamos. Hay algo que os preocupa, queréis tomar una decisión, pero os está costando, digamos. Pero aquí es una manera de deciros que vais a dar el paso, o sea, vais a tomar esa decisión. ¿Cómo vais a estar viviendo estos momentos? Bueno, pues de hecho, conecta mucho esta energía, liberar. Tenéis o sentís la necesidad de sentiros liberados o liberadas. Sobre todo en lo que os dice este mensaje de las energías que estáis viviendo. Esa inestabilidad que os está creando una situación que estáis viviendo y la falta también de sentiros libres. Bueno, liberaros de esa situación de, pues posiblemente, pues para seguir hacia adelante en aquello que consideréis que son vuestros sueños o aquello que os gustaría conseguir en vuestras vidas. Bueno, os vais a dejar guiar mucho por vuestra intuición, está claro, porque cuando sale la luna, frente a la situación que os preocupa, vuestra intuición juega un papel muy importante. Esta es la energía que, sobre todo, me sale de liberación. Tenéis ganas de sentiros ya libres, libres de lo que estáis viviendo. Algo que nos deja avanzar, digamos. Tenemos la afirmación, bueno, os ha salido una afirmación hacia los hijos. Hoy me siento fuerte conmigo mismo, con la vida. No dejaré pasar más tiempo sin estar con mis hijos. Los amo, los quiero en mi vida. Quiero que estén felices. Bueno, pues posiblemente puede ser hacia los hijos. Necesitéis esa liberación también, también porque os vais a sentir fuertes con vosotros mismos y con la vida. Pero también, pues, para pasar más tiempo con vuestros hijos, para dedicaros también a compartir esos momentos. Y para, igual que sentiros felices vosotros, pues también verlos a ellos también felices, digamos. Gracias por este mensaje.